Bueno amigos, estamos contentos de que esta actividad, nuestro segundo aniversario, esté llena de tanta gente linda, ¿verdad? Estamos, como dice Rami, súper, súper contentos porque nuevamente gente linda, gente de calidad, gente que apreciamos, gente buena, 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 nos están acompañando y para nosotros eso vale mucho. Se siente el cariño, aún de aquellos que no pudieron asistir, gracias por sus mensajes, gracias por sus llamadas, de felicitaciones. Llevamos dos años y contando con Dios, dos años y contando y muchas cosas lindas vienen para Calla Querer Hotel Betis. Así que si te perdiste esta actividad, por la razón que sea, esté pendiente porque vendrán muchas más. A las personas que no pudieron llegar, no se preocupen que pronto vamos a estar cerca de ti porque corremos toda la isla. Calla Querer Hotel Pepino corre toda la isla, así que muchas bendiciones y gracias por ser parte de nuestro grupo. Que Dios te bendiga. ¡Wepale!